Buenas tardes amigos del país, sean todos bienvenidos a Viejala Noticias. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones, lo más destacado hasta este momento. A un mes del mega delizamiento en San Jorge y Cantután, y vecinos reclaman ser atendidos por el municipio paseño para que se realice la expropiación de viviendas colapsadas. Entonces, tremendamente la alcaldía trabaja, yo creo que sin saber lo que está haciendo, porque es para en vano lo que están haciendo ahí arriba, van a captar aguas, dicen, pero no sé, no sé realmente qué es lo que pasa. Hoy se cumple un mes del mega deslizamiento que provocó que 8 mil metros cúbicos de tierra y escombros, además de residuos sólidos, arrasen con al menos 80 hectáreas y cause el colapso de 68 viviendas. Sin embargo, a un mes los vecinos se encuentran olvidados por el gobierno municipal de La Paz, porque aún no les dan solución en el tema de la expropiación de sus viviendas. Papeleo, entonces ahora nos han dicho que vamos a llegar hasta derechos reales, pero no viene la gente, no nos ayuda, no sé qué es lo que piensa el doctor Revilla. Bueno, aquí hay más de 200 familias porque hay 60 casas, inquilinos y anticresistas. Más necesitamos que nos arreglen de una vez, que estamos, como les digo, pues ahí el frío, ya estamos en invierno, entonces estamos muy preocupados. Recordemos que la alcaldía de La Paz identificó tres franjas, La Roja, donde identificó 22 inmuebles para que sean demolidas. 26 viviendas continúan en monitorización constante y se encuentran en la franja verde, y 53 evacuadas con carácter preventivo y ellas se encuentran en la franja azul. El Estado boliviano además dotó de viviendas sociales a 26 familias y se espera que al menos otras 10 sean beneficiadas con esas unidades habitacionales en los próximos días. Sí, no solamente se trata de estabilizar los suelos, sino fundamentalmente se trata de darle una respuesta a estas personas que han perdido sus casas, sus enseres y que hoy están durmiendo en carpas. Frente a eso, la alcaldía no tiene absolutamente nada, el gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para dotarles de viviendas, dotarles de alimentos, de vituallas, pero eso no es suficiente, ¿no? Entonces, lamentablemente vemos que el alcalde, mientras está en temas personales, domésticos y políticos, hay 500 personas, más de 500 personas que están sufriendo la negligencia que ha tenido este gobierno municipal durante los últimos 15 años. Según las listas que presentó el Ministerio de Defensa, quien coordinó consensuadamente con los dirigentes de los campamentos, señala que existen a la fecha 251 familias damnificadas, de las cuales 130 son propietarios, 57 anticrisistas, 5 inquilinos y 9 familias registradas como otros, familias que además cuidaban la vivienda de forma temporal. Hasta la fecha, alrededor de 548 familias continúan en las carpas, muchas de ellas, porque quieren saber cuál será la situación legal que les otorgue el gobierno municipal de La Paz. Hasta qué punto será verdad, porque no vienen la gente que realmente tendría que venir y decir, bueno, pues hagamos de una vez el trabajo, pero no hay, no hay nada serio, no se ha firmado nada y la gente está realmente desesperada ya, vamos a ver qué es lo que hacemos en los próximos días, porque sí vamos a, estamos pensando, nuestras bases están pensando ya otra cosa.